Oreganita Oreganito Taretiñito, cuánto has crecido y has perfumado toda mi chacra Oreganito, oreganito, siempre te quiero verde y hermoso Oreganito Taretiñito, oreganito, siempre te quiero verde y hermoso Ha perfumado toda mi chacra, esa plantita cuando ha crecido Ha perfumado toda mi chacra, oreganito verde y hermoso Cuantos quisieron tenerte siempre Oreganito Taretiñito Cuantos quisieron tenerte siempre Oreganito Taretiñito Tú has cambiado toda mi vida Por ser mi fuente de trabajo Tú has cambiado toda mi vida Por ser mi fuente de trabajo Oreganito verde y hermoso Oreganito Taretiñito Oreganito verde y hermoso Anima ya te has llevado Para mejorarte más Hoy que vuelves procesado Todos quieren tenerte más Oreganito Taretiñito Taretiñito Oreganito Taretiñito, cuantos quisieron tenerte siempre Tú has cambiado toda mi vida Por ser mi fuente de trabajo Oreganito Taretiñito, cuantos quisieron tenerte siempre Oreganito Taretiñito Oreganito Taretiñito, cuantos quisieron tenerte siempre Oreganito Taretiñito Cuantos quisieron tenerte siempre Oreganito Taretiñito, cuantos quisieron tenerte siempre Oreganito Taretiñito toda mi vida por ser mi fuente de trabajo. Tú has cambiado toda mi vida por ser mi fuente de trabajo, oh regalito verde y hermoso, oh regalito canateño. Cali y Maya te han llevado para mejorarte más, hoy te vuelves procesado. Todos quieren verte más. Cali y Maya te han llevado para mejorarte más, hoy te vuelves procesado. Todos quieren verte más. Y nos vamos a celebrar nuestra fiesta patronal de San Benedicto de Abad en el mes de junio. Música 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 Música